Hola comunidad de YouTube, mi nombre es Cristian y hoy les traigo un nuevo video sobre un reloj japonés de la marca Citizen. En este caso es un movimiento o máquina de cuarzo, un reloj de finales de la década del 70 de la serie Crystal Liquid Crystal. Es otro de los primeros relojes de cuarzo de la historia y puntualmente de la marca Citizen en comercializarse masivamente. Vamos a pasar a verlo estéticamente y luego vamos a recorrer sus funciones. Lo primero que queremos es quitarlo del soporte. Lo primero que llama la atención es su frente o carátula en tono blanco. Van a encontrar este modelo en distintos tonos. En el frente se puede leer la marca Citizen y el logo CQ que corresponde a Citizen Quartz. Y el nombre de la serie Crystal LC que corresponde a Liquid Crystal que es el display, Liquid Crystal Display. Se puede ver también los números tienen un diseño muy particular. Por ejemplo en el 4 parece que está cortado pero en realidad no es un problema de la máquina. No es una falla electrónica sino que es propio del diseño. Que algunos números parecen que los segmentos estuvieran cortados como es el caso del 4 o a veces el 5. Eso si se cruzan con alguno para comprar o lo que fuere no es un problema sino que es propio de este reloj. En el frente lo que encontramos es primero hora, minutos y segundos. Si es de AM o PM, este reloj no tiene 24 horas todavía, de los primeros. Y tenemos aquí el calendario, en este caso hoy es domingo. Tiene una caja de acero inoxidable pulida. En este caso ya tiene algunas rayas, lo mismo que el cristal mineral por los años de uso. Pero ya es producción de acero inoxidable. Vamos a pasar a ver las inscripciones. En la caja, en la tapa, que es a rosca. Se puede leer que es acero inoxidable. Origen Japón. Resistente al agua. No es sumergible, no les recomiendo que quede expuesto al agua bajo ningún concepto. Se puede ver el modelo, la serie y la fábrica. Y puntualmente aquí, en el número de serie del reloj, se puede leer la fecha de producción. En este caso, este reloj corresponde a diciembre de 1977. Y es uno de los números bastante bajos de la producción. El 4514. Se puede ver que tiene cuatro botones. Tres en el lado derecho. Y uno en el lado izquierdo. Que está metido por debajo de la línea de la caja. Algo particular de esta serie Christon es que en los primeros relojes, los botones, tenían marcados en color. No sabría decirles el material. Debe ser algún plástico muy resistente. Parece como si fuera una pequeña piedra, pero no sabría decirles el material. Pero siempre van a encontrar varios de estos modelos de la serie Christon. Un botón con una marca en negro, otra en amarillo o a veces también en blanco. Este reloj en el frente presenta unos indicadores de funciones. En este caso, el de arriba es la luz, pero en este reloj puntualmente no funciona. Y con el botón de abajo se puede pasar a ver la fecha y calendario. Si se aprieta una vez, se mantiene la fecha indefinidamente. Y si se vuelve a apretar, vuelve a la hora. El reloj, perdón, el botón este, pequeñito, que es para el seteo de horario y la fecha. Ahora, les recomiendo utilizar un elemento blando, que pueda ser madera, en este caso un escarbadientes, para hacer hielo. O un lápiz, si no también. Pero eviten alguna herramienta en punzante de metal. Se puede entrar al seteo de segundos, minutos, hora, mes, día y calendario. En este caso, domingo. Y acá hay algo curioso que todavía no logro determinar. En una de las funciones, de los modos, se puede acceder a este seteo que no sé qué es, pero nos presenta el número 0, 1, 2 y 3. Si alguien conoce a qué corresponde, me lo puede contar. La verdad que todavía no logro descubrirlo. Y luego volvemos a la función de hora. Y este reloj tiene este pequeño botón. Que hasta el momento, antes de la falta del manual original, lo único que he podido notar que hace es resetea a cero los segundos. Como pueden ver, resetea a cero solamente en los segundos. Y no tiene ningún efecto en ninguna de las otras funciones. Imagino que puede hacer una opción rápida a modo de cronómetro para llevar a cero y contar el tiempo en segundos. La malla, en este caso, es de acero inoxidable también, pero figúrese que no es la original del modelo. No tiene el logo aquí. Ninguna otra descripción. Es una malla genérica de acero inoxidable. Eslabones plegados. Entiendo su anterior dueño la tuvo que cambiar por algún motivo. Lástima porque el diseño es bastante original. Pega muy bien con el modelo. Y las líneas encajan a la perfección. Bueno comunidad de YouTube, espero les haya gustado este video. No dejen de darle like y suscribirse al canal para próximos videos. Hasta la próxima.